Señores, María Laura Quintero es una hermosa mujer de risa expresiva, de enormes ojos y una mirada encantadora. Siempre sonríe, es relajada y muy divertida. Además, muy inteligente, amigable y tiene la calidez de la mujer del Caribe. Es la costeña que podría darle el mejor significado a la palabra buena onda. Es una conversadora nata, tiene objetivos muy claros en la vida y haber crecido entre las sabanas del Cesar le da un aire como de diosa, de juglar vallenato. Ah, tiene la vela artística, la vela artística de su padre, quien es pintor, y de su mamá, quien es una administradora que terminó de periodista. María Laura, es la tercera hija de cuatro hermanos que ha vivido momentos difíciles en su vida también. Uno de ellos, cuando su padre fue secuestrado por las FARC. Vamos a darle el bravísimo, ya nos acompaña a María Laura Quintero. María Laura, yo creo, yo creo, pero se emocionaron, Dios mío. Yo creo que entonces te sentiste como el reinado, ¿no? Es bella, encantadora, alta, sonríe, vive, es amigable. Sí, total, y viendo todas las imágenes. ¿En el reinado? Sí, pero cuando ya era señorita Cesar, ahí no, fue una muy buena época. ¿Te la gozaste? Total, me la gozé total, de mucho aprendizaje, un espacio obviamente para mostrarse, para cumplir con ciertos objetivos que de pronto tenía yo en ese momento. No tanto de pronto, bueno, vamos al reinado. Bueno, yo quiero la corona, obviamente cuando llegamos allá todos vamos a querer la corona, todas vamos a quererla. Pero sí es más como de un proceso de experiencia, de enriquecimiento, de lo que tú puedes aprender, de cada una de las concursantes. Y no solo eso, sino también de todo el personal que está trabajando atrás del concurso nacional de bella. Claro, experiencia importante, digamos que te enseño mucho, como tú nos estás diciendo, pero también has tenido experiencias complicadas, que con dolor, con lágrimas, te han dado lecciones de vida fuertes, ¿no? Sí. Como la del secuestro de tu papá. Sí, la del secuestro de mi papá, tenía yo más o menos 14 años y mis papás son separados desde que yo tengo 4 años. Sí, igual siempre fui como la niña, el niño de mi papá. Yo lo acompañaba a jugar fútbol, íbamos de viaje los dos juntos por toda la costa, nos íbamos a Santa Marta, éramos los planes de ir a la finca. Y fue muy duro para mí ese acontecimiento en mi vida, en el que un día estaba en la finca y llegaron 6 hombres armados y se lo llevaron. ¿Tú estabas ahí con él? No, yo no estaba con él en ese momento, yo estaba en el colegio. Ya cuando yo llegué a mi casa, estaba, iba a comer. Sí, no todo el mundo me lo quería ocultar, no todo el mundo quería como, listo, pero en ese momento llegó mi hermana, llorando, atacada, y yo, pero ¿qué pasa? ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, que a mi papá lo secuestraron. Estaba a punto de comerme el primer cucharado de la cena y fue muy duro, fue muy duro esta experiencia, 3 meses sin él, 3 meses de estar en oración continua por su liberación, 3 meses de ir a la radio y mandarles mensajes. ¿A dónde iban, María Laura? Hay una radio especial que es para los secuestrados para enviarles mensajes. ¿Para aquí, la Derby? ¿La Derby Hoyos o eso fue allá en...? Sí, por Radio Guatapurí, le mandábamos toda la información y mandábamos muchos mensajes de aliento a mi papá y realmente igual es una edad de que uno quiere estar con su papá, que uno quiere disfrutar y que esté, y no tenerlo en casa, eso es muy duro. Además, María Laura, que uno siempre cree que le va a pasar al otro, ¿no? Uno escucha las noticias, ve las noticias o escucha al vecino, pero nunca cree que le va a tocar las puertas de su casa y cuando llega ese momento es bien difícil, bien duro. ¿Cómo fue después la liberación de tu papá? Bueno, la liberación fue, no, ese es el momento más feliz de mi vida, realmente, estábamos en la casa, estábamos en la casa de él esperando, ya dijeron, bueno, lo van a liberar, ya viene en camino y su mujer, la señora esposa de él ahora es muy amiga de nosotros igual, tenemos una muy buena relación y ella me lo pasa al teléfono y me dice, hija, ya voy, ya voy en camino, te amo, ya voy, ya nos vamos a ver, ya por fin, y empiezo yo a llorar atacada y me siento, nosotros, pues donde vive mi papá es un callejón cerrado y me siento yo en la puerta de la casa así a esperar y a mirar a la entrada del callejón y esperando y estaba toda la prensa de Valledupar también y empezaban a llegar y yo así, súper inquieta, cuando yo veo que un taxi viejísimo entra así, se mete al callejón, yo salgo corriendo y paro el taxi y digo, frena, para allá, para allá, y sale, baja mi papá y eso, no, ahí está en la foto del periódico horrible, todo llorando, pero de la misma felicidad de tenerlo de vuelta. Claro, y es que tres meses en ese momento yo me imagino que se hacen eternos, se hacen cada segundo, cada minuto, incluso lo que tú decías, tus papás estaban separados, pero también en esa etapa tú te unes más a tu papá y a tu mamá, porque como ya no están juntos, ya no te están, digamos, bajo el mismo techo consintiendo, tú unes más. ¿Quién fue tu apoyo, digamos, de tus hermanos, tienes más hermanos, compartieron ese dolor? Sí, tengo dos hermanos, uno vive en Estados Unidos y Valeria, que es arquitecta y fotógrafa, y con ellos nos ligamos, hicimos mucha, como nos unimos más como hermanos, eso nos sirvió como para unificarnos más y sacar esa fortaleza y sacar todo ese sentimiento, toda esa tristeza de no tener a mi papá por tres meses, sí, como una fortaleza para unirnos. Además que son lecciones de vida que ya hace que las noticias no se vuelvan paisaje, cuando vives ese tipo de situaciones, ya te sensibilizas mucho más, ¿no María Laura? Ya se pone uno como en el papel y en el pie, en los zapatos de los demás que están importantes. Sí, uno se sensibiliza mucho más por todo lo que está pasando en el país, por toda la situación, y empieza uno como ese sentimiento de qué hay que hacer, qué hay que hacer para que esto pare, qué hay que hacer, no sé, como para cambiar la mentalidad de la sociedad, para que haya prosperidad, desarrollo, para que cada quien se sienta seguro, que tenga una seguridad de poder ir a la finca, de poder viajar por las carreteras de Colombia. Colombia, pues siempre está como ese, queda ese sentimiento adentro de qué hay que hacer, qué puedo hacer. De pronto un poquito de impotencia se siente, pero siempre tratando de hacer lo que esté en las manos. De ese episodio ya han pasado casi 10 años más o menos, eso tú dices que fue a los 14, casi 10 años. Seguramente la relación cambió. Hoy en día, ¿cómo es tu relación con tu papá? Mi relación es muy buena, tenemos muy buena comunicación, mi papá es 100% arte, él es arquitecto, es pintor. O sea, te entiende a la perfección, la actuación, algo entenderá. Sí, es decano de Bellas Artes, una facultad de Artes de la Universidad Popular del Cesar, y siempre le ha corrido por las venas eso, igual toda mi familia, como dije, mi hermana también es fotógrafa. Buenísimo. Entonces todos estamos como en el ambiente del arte. Me llama la atención algo, él era pintor y después del secuestro no quiso pintar más. No, la que no quiso pintar más fui yo. ¿Cómo lo haría Laura? Sí, no, fue algo, no sé, algo... Algo pasó en ti. Algo pasó en mí, que yo me encantaba hacer el plan, otro de mis planes con mi papá, era pintar con óleo, todo en su estudio, en el momento estábamos haciendo un cuadro los dos, en esa época él tenía una serie de girasoles, que pintaba girasoles, y los dos estábamos haciendo un cuadro juntos, y él me estaba como enseñando toda la parte de los girasoles, de cómo hacerlos, y en el momento que él los secuestra, nosotros tenemos una exposición en el colegio de pintura, y expuse ese cuadro, y desde ese momento sentí como tanto dolor, tanta tristeza por lo que estaba pasando, que me bloqueé totalmente. Te desprendiste. Sí, y luego después, me di cuenta, fue después, en un concurso de pintura que estábamos haciendo en el colegio, que no pude. ¿Cómo se llama tu papá, Laura? Efraín José Quintero. Don Efraín. Sí. Y ella con su acento, con usted, Efraín José Quintero. Pues, él está con nosotros, hoy también hemos hablado tanto de él, ha sido, pues, por supuesto, tan importante en tu vida, que te envió un mensaje, lo vamos a compartir. Un fuerte y caluroso saludo de tu padre, que te ama entrañablemente, que está muy orgulloso de ti al verte todas las noches en la TV. La verdad es que nosotros, los vallenatos, nos sentimos orgullosos, orgullosos porque tenemos el calor de una raza hermosísima, y yo sé que puedes salir y tú puedes echar para adelante nuestra tierra. Mil y mil éxitos en tu nueva incursión como artista. Ay, qué lindo. Ay, yo lo amo. Fue nuestro cómplice. Ay, sí, papá, te amo mucho. Me hace mucha falta. ¿Y te apoyó con el tema de la actuación, María Laura? Sí, sí, sí. ¿Y el reinado y de todo lo que tú has tenido? Sí, obviamente, obviamente al principio fue como muy difícil porque estaba, yo he estudiado finanzas, gobiernos, relaciones internacionales, entonces era como partir mi carrera en dos para poder dar un paso a de pronto... A otro mundo. A otro mundo, a otro espacio. Y realmente un sueño que desde niña vivo con él, desde niña, desde los 14 años que presento en televisión, nací con cámaras, con luces, con todo, entonces siempre ha sido el ambiente que me ha rodeado y era el momento de experimentarlo, era el momento en que se me abrieron las puertas, en que Dios me puso esa oportunidad y tenía que hacerlo. Qué bonito. Además, ¿qué tal la sensibilidad? Que a uno le puede despertar este saludo del papá. Tú vives aquí en Bogotá sola, tú estás con quién, qué extrañas de tu tierra, porque me imagino el frío, bueno, un poquito, la comida también. Sí, sí, extraño muchísimo. ¿Hace cuánto estás acá? Bueno, yo terminé, bueno, cancelé la universidad hace un año y medio, hace un año y medio me quedé en Valledupar, bueno, el concurso, luego como embajadora y anfitrón del Festival de la Leyenda Vallenata y después en la novela, y ya así dije, bueno, tengo que retomar la universidad, tengo que terminar el último semestre que me falta, porque hay que cerrar ciclos, y yo dije, este es el momento de hacerlo, de devolverme, y llegué hace un mes, pero igual con ese sentimiento y ese dolor de dejar a mi familia, dejar la comida, a mi abuela, todo, no. ¿Hay algo pendiente por decirle a tu papá o has sido siempre muy abierta con él? ¿Cómo? ¿Hay algo pendiente que esté por decir, que tengas de pronto guardadito para decirle a tu papá? No, que lo amo muchísimo, muchísimo, que siempre lo tengo presente, que muchísimas gracias por su apoyo y que no lo voy a defraudar jamás. Jamás, ni siquiera con los dos. Y es que, en tal defraudarnos con ese personaje que te estás haciendo ahora. No, imposible, que tal vez sea niña caprichosa, ¿con quién se fue a enamorar? No, terrible, ¿no? No, sí, Valeria es... Vamos a ubicar de pronto quienes no han visto la novela, Rafael Orozco, el ídolo, pues María Laura hace el personaje de la mejor amiga de Clara Cabello y la novia de Teto Tello. Esto ha sido una ricura de personaje para ti, ¿o no, María Laura? Sí, total, muy rico ese personaje. Valeria es una niña que fue como creciendo, creó como, le crearon su historia, comenzó muy inocente, como esa niña que al principio, todas de chiquita tuvimos de pronto ese amor platónico, el cantante de Popo, no, la locura. Entonces, ahí me basé en lo que fue la historia con Reginaldo. Luego de pasar, vino lo de Teto, la historia de Teto que fue dejarse conquistar, ¿no? Ahora se deja conquistar. Además, que él hizo todo para conquistarte, buscaba carros para decir que eran de él, el anillo que se compromiso, que se iban a casar, impresionante, ¿no? Sí, y qué tal, qué tal lo de la invitación a la mamá para que se fuera a la fiesta. No, no, no. Él hizo de todo por Valeria, pero comenzó con el pie izquierdo, con el pie izquierdo que fue diciendo mentiras, y el que dice mentira, comió nada. Pierde la voz. No, y pasan ese pasco de Lucho, robabas como siempre Teto Tello, ¿no? Eso le pasó al personaje. ¿Y a ti cómo te ha ido con los amores, con tu novio, tienes novio, no tienes novio? Bien, me ha ido muy bien. Y ya se ríe. La pregunta, la pregunta complicada. Sí, sí, no. ¿Estás ennovia ahora? Sí, sí, tengo novio, y la verdad es tranquila, muy tranquila, pero estoy muy concentrada en lo que son mis estudios, porque obviamente quiero terminar la carrera, quiero ser profesional ya, quiero tener mi cartón, y concentrada en eso, y también en las oportunidades de trabajo que se nos vayan presentando. ¿Y se te presentó ya algo? ¿Ya viene un próximo proyecto? Pues hasta ahora, al momento, no. Pero vamos. Pero ahí vamos, ahí vamos en el camino a ver. Porque la novela se terminó de grabar ya en diciembre, nosotros seguimos viendo muchos capítulos, ¿qué nos puedes avanzar un poquito más? Bueno, lo que viene es que Valery reaparece, y ella va a estar entre el bien y el mal, porque es prima de Marta Mónica, que es la antagonista, Maritza Rodríguez, y la mejor amiga de toda su... de toda la universidad, de toda la historia, ha sido clara. Entonces ya cuando Marta Mónica empieza con esos romances, con Rafael, ahí Valery va a cumplir un papel muy importante. Qué bueno. Ay María Laura, qué bueno conocerte, y conocer por supuesto un poco más de tu historia, de tu vida, de tu familia, de tu papá, pero también darles a conocer a ustedes que tienes una labor altruista muy bonita, tienes una fundación, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo? Sí, la fundación, bueno, yo siempre he tenido como esa... ese altruismo dentro de mí, siempre me ha gustado, lo llevo muy presente, es una enseñanza de mis abuelos, estos actos, estos actos que están viendo ahora, son... hacen parte de la agencia, porque nació como una agencia de talento, y son artistas, que hicimos un flash mob en el centro comercial de Valledupar, fue excelente, así, esa fue la inauguración de la agencia de talento como tal, que luego pasó a ser fundación, y la fundación... Sí, apoyas a los niños y a los muchachos... que apoyan a estos niños, son 250 niños, que van a un comedor social, que se llama Pan de Vida, el comedor social, y nosotros aprovechamos esos espacios en la mañana, antes de que ellos almuercen, para hacer actividades de teatro, danza, pintura, con los mismos que hicimos el flash mob, que son estudiantes de arte, de hecho, de la decanatura, de la facultad de mi papá. Esto es lo que más llena el corazón. Sí, eso me llena el corazón, eso lo hacemos, casi todos los jueves que podemos, ahora que yo estoy en Bogotá, igual ellos continúan con la labor, y no, ellos me alegran el corazón, esos niños son, una bendición, y son niños que, que viven, viven en una situación, no muy agradable. Claro, recordemos la página de la fundación. En Facebook está, se llama Fundación Elenco, está la página, y ahí pueden ingresar, ver todas las fotos, y también apoyar, como puedan, en todos los sentidos. Qué bueno, pues felicitaciones, entonces estamos pendientes, de tu trabajo como actriz, de tus amores, también para chismosear, de la fundación, y de los regalitos. Regalo, Moni, para, mira, el cosito, y, el Ocity, nuestro kit completo, o City Mug, buenísimo, para esta. ¿Está frío? Y mira, y esta, documental de National Geographic, mega fábrica, es que lo disfruten mucho. Gracias. Ay, se me quedaba uno, qué pena. Aquí hay otro, y esta, esta de si me la quedo yo. De Semerarios. Para ti. Gracias. María Laura, lo voy a sacar provecho. Pero total, está buenísima. Buenísimo. Hay muchas gracias, muchos éxitos, con todo lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes, en serio que sí. Te seguimos viendo, todas las noches. Claro que sí, todas las noches, con Rafael Orozco, el ídolo. ¡Bravísimo! Para María Laura Pintero. Y se ve cómo está bravísimo, ¿no? Bravísimo está... ¡Buenísimo!